El Pozo Alimentación, empresa española con más de 60 años de historia, ubicada en Alhama de Murcia, es una de las industrias de alimentación más importantes de Europa y además una empresa comprometida con el medio ambiente que apuesta por el desarrollo sostenible. Prueba de este compromiso son los más de 11 millones de euros destinados hasta la fecha para la depuración de sus aguas, la valorización energética de sus lodos y la reducción de su huella hídrica. Desde hace ya más de una década, la filial española de Veolia Water Technologies ha ido dando respuesta a estos retos ofreciendo a El Pozo Alimentación soluciones tecnológicas sostenibles y eficientes para el tratamiento de agua, diseñadas para aumentar el rendimiento de los procesos al mismo tiempo que cumplen con el compromiso de sostenibilidad. La depuración de las aguas residuales se realiza mediante el proceso de fangos activos biodenifo, que permite la eliminación de la materia orgánica, el fósforo y el nitrógeno. Diseñado originalmente para una carga orgánica de 23.000 kilogramos de DECUO al día, este proceso fue posteriormente remodelado con un doble objetivo, dotar a la depuradora de mayor capacidad para tratar el incremento del ADECUO, que pasa a ser de 42.000 kilogramos al día, y favorecer la formación de fangos para su valorización energética. Los lodos de la flotación, junto con los lodos del biológico, son valorizados energéticamente en dos digestores anerobios de 3.050 metros cúbicos cada uno, y un sistema de cogeneración que permite producir 800 kilovatios de energía eléctrica para autoconsumo, y 400 kilovatios de energía térmica, que se utilizan para el calentamiento de los fangos en el proceso de digestión. Con el objetivo de maximizar el aprovechamiento del biogas producido en los digestores anerobios, Veolia acomete además la modificación de la línea de gas de la EDER, consiguiendo aprovechar el biogas sobrante en una nueva caldera para generar 5.000 kilogramos a la hora de vapor, lo que permite a el pozo alimentación reducir el consumo de gas natural. Veolia también incorpora una unidad de desulfuración del biogas mediante la tecnología Sulfotane como medida preventiva para la protección de las instalaciones por corrosión. Además de las actuaciones en depuración de aguas y valorización de lodos, Veolia también ha sido la empresa elegida para el agua de proceso. La compañía ha suministrado tres equipos de osmosis inversa, con una capacidad de producción unitaria de 2.000 metros cúbicos al día, que producen agua osmotizada para alimentar la caldera de vapor, los condensadores evaporativos y otros usos en la fábrica. Veolia Water Technologies se ha convertido en el socio de referencia para empresas que, como el Pozo Alimentación, apuestan por el desarrollo sostenible, ofreciéndole soluciones que abarcan desde el tratamiento de agua de proceso y servicio, depuración de aguas y el tratamiento y valorización de fangos, hasta soluciones que reducen el consumo de agua e incrementan la eficiencia energética, favoreciendo y caminando hacia una economía circular.